Podría decirte que ahorita la situación que tenemos en el centro histórico es una situación caótica porque no tenemos afluencia de visitantes, no tenemos compradores. Ha mejorado en el aspecto de seguridad notoriamente con el operativo que se ha llevado a cabo. Tenemos mejoría en seguridad, no al 100%, pero se ven síntomas de mejoría. En la cuestión del centro de conversiones, el señor gobernador dijo que se iba a proponer ya una fecha definitiva. Ahora, aproximadamente en cuatro meses arranca la construcción. Donde no se ha definido es exactamente el punto donde se va a ubicar. Los comerciantes del centro histórico estamos pugnando porque se construye en lo que es el área que está demolida. El argumento que nos da desarrollo urbano y el gobierno del estado nos dice que es demasiado pequeño el espacio. Sin embargo, si uno observa a simple vista, si te vas hacia el poniente de esas calles, vas a encontrar que la mayoría de las viviendas son viejas y están deshabitadas. Por el problema de seguridad, porque muchos se han ido a vivir a El Paso, Estados Unidos, otras partes. Entonces, eso es muy susceptible de explotación o de demolición. Y creo yo que ahí tendrían espacio suficiente para hacer un buen centro de convenciones que sería competitivo con el otro lado del país, donde se puede generar infraestructura. La mayoría de nuestra propuesta es que se desarrolle vivienda urbana vertical con servicios de nivel medio para que pueda atraer el turismo. Entonces, el centro de convenciones sería un detonante definitivo. Y el área de los hoyos, que ahorita ya tiene cierta infraestructura, se puede utilizar como áreas de estacionamiento también para el mismo centro. Los comerciantes estamos en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del estado y del municipio, con el gobierno federal, para apoyarlos en lo que sea necesario. Pero sí necesitamos que el centro histórico se reactive urgentemente. Estamos en agonía. Yo diría que somos los supervivientes del centro histórico. El corazón de una ciudad es un centro histórico, sus avenidas turísticas, y las tenemos totalmente abandonadas aquí en Juárez. Entonces, eso no lo considero justo ni para los juareces ni para los comerciantes. Claro. Licenciada, ¿qué cercanía tiene el gobierno en torno a este proyecto con ustedes? ¿Están cercanos, están alejados, tienen ustedes que acercarse a él? ¿O de verdad hay mucha disponibilidad de parte del gobierno del estado para estar en contacto con ustedes continuamente? Son tan lejanos, por medio de, a través de Cámara de Comercio y de Gobierno Municipal, hemos presentado algunas propuestas, pero directamente el gobierno del estado no se ha acercado con la representación de los comerciantes para hacer una propuesta en definitiva y conocer sus opiniones. Yo siento que eso es muy importante, porque nosotros somos los que estamos viviendo el problema en la zona, los que no tenemos ventas, y es a los que nunca se nos escucha. Se habla de un fideicomiso que constituyeron ciertas personas de interés económico, financiero, pero realmente los afectados, que es la gente del centro histórico, nunca han sido convocados por gobierno en el estado. Gobierno Municipal, sí, con desarrollo urbano hemos tenido algunas pláticas, pero lo que es gobierno federal y estatal no han tenido ningún acercamiento con nosotros. Claro. ¿Cuántos comerciantes o cuántas personas integran la organización AIDI? Bueno, tenemos el Patronato Ciudad Juárez para Todos CAC, tenemos 14 miembros activos y estamos en propuesta a otros 10 más adherentes, que somos de los supervivientes de la Juárez y parte del centro histórico que está demolido, que son unos cuantos, y algunos comerciantes de la calle Mina La Paz, que son formales y que están registrados en el municipio, en Cámara de Comercio, son comerciantes formales, pequeños y microempresarios.